al senador Fidel de Médicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen. Muchísimas gracias, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras. Sin duda que el dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera es un tema de altísima relevancia, porque las luchas para la reivindicación de los derechos laborales y de los derechos humanos es una lucha que más temprano que tarde da frutos. Y hoy el Senado de la República está mandando un mensaje a los que están en el fondo del sufrimiento humano por su condición de personas con capacidades diferentes. México casi siempre ha arribado tarde en estos temas, pero, dice un dicho popular, más vale tarde que nunca. En 1955, la OIT emite la Recomendación 99 sobre la adaptación y la readaptación profesional de los inválidos. En 1958, la OIT emite el Convenio sobre la discriminación, empleo y ocupación de las personas inválidas. En 1983, emite el Convenio 159 sobre la readaptación profesional y el empleo de las personas inválidas. En 2015, mes de febrero, el Senado mexicano está discutiendo este asunto. Por eso decía, más vale tarde que nunca. Es importantísimo que conceptos como el trabajo digno o decente no sólo se aplique a las personas con algún tipo de discapacidad, sino que pueda ampliarse a todos los trabajadores de todos los niveles, ya que si revisamos en qué consiste el trabajo digno, voy a leer textualmente el segundo párrafo del artículo segundo de la ley que estamos reformando y nos vamos a dar cuenta de que muchos de los aspectos aquí planteados no se aplican a los trabajadores de este país. Dice, se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. Queda prohibida la discriminación por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el Estado civil, se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador, se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos en el trabajo. Ese es el trabajo digno, el trabajo decente. Habría que preguntarnos cuántos mexicanos y mexicanas tienen un trabajo decente a partir de la definición que estamos dando en el artículo segundo. Y vamos a ver...